Hola, yo soy Arturo Pardo, soy parte del jurado del concurso de la metáfora de los sonidos. He trabajado en la parte periodística por la cobertura musical y también haciendo críticas de conciertos y me parece que esta es una excelente iniciativa en la que todas aquellas personas que estén relacionadas de alguna forma a la música puedan experimentar haciendo sus propias mezclas, sus propias intervenciones, utilizando los sonidos de nuestros pueblos originarios. Participen, inventen, jueguen, sean originales, vuélvanse locos con todos estos sonidos y de verdad pues será un gusto poder contar con su participación.